¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vanita, espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Déjenme bajar las gráficas porque luego se alientan, no sé por qué, pero bueno. Y no sé, bueno, por qué se suben las gráficas, quién sabe por qué, pero en fin. Estamos con un juego para el canal de Roblox. Es un juego muy bueno, déjenme ver el título del video, por aquí lo tengo. Se llama Prisión Anomalías, Prisión Anomalías. Y pues bueno, obviamente trata que estamos en una prisión donde pueden haber prisioneros, donde pueden haber personas que nos vamos a encontrar y se van a ver diferentes circunstancias. Es un juego más o menos como de terror, una disculpa por subir videos hasta apenas. Pero pues ya ven, me estaba acomodando, ya saben que nuevos cambios por esto de la pandemia. Pero en fin, vamos a ver, es el primer contacto, vamos a ver que si empezamos como prisioneros. Yo creo que vamos a empezar como prisioneros, igual y a ver qué pasa, o como fundación. Vamos a ver, como prisioneros, vamos a ver qué tal nos va. Bien, estamos ya de prisioneros, vamos a ver. Prisioneros, tú eres un prisionero. Cerramos esto, ahora sí. Al parecer, vamos a buscar la manera de escapar. Y van a haber personas ahí por ahí que nos las van a hacer muy difícil. Pero, en fin, vamos a ver. O sea, la jugabilidad, sé bien. Soy en mi celda. Equipamiento. Puedo golpear con Q. Vale, vale, con Q golpeo. Con Shift, corro. Vale, vale, vale. Con Control. Vale, vale. Uh, 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 uh. Se pone interesante esto. Tenemos que escapar. Pero me imagino que tenemos que encontrar algo. Voy a ponerme en primera persona. Aquí hay algo. Eh. No, no, no. Espera, 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 espera. ¿Qué me dispara? Ah, vale, vale. Tenemos que escapar. Voy a usarlo en primera persona porque me está gustando en primera persona, obviamente. Vamos a ver. Este es este... ¿Qué es esto? No es nada. Vamos a juntarnos con los demás chicos. No sé por qué me alejé de ellos, pero bueno. Eh... Están, están disparando. ¡Uy, uy, 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 uy! Corre, corre, corre. Sí podemos, este... Golpear. Sí podemos golpear. Rayo, me cerraron la puerta. A ver. No, no podemos... ¡Ay, ay, ay! Corre, 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 corre. Sale, sale. Ya tenemos un acceso por acá. Vamos a quitarlo de modo pelea. ¿Qué andamos acá? Quitamos modo pelea. A ver. Vale, vale. A ver, ¿qué hay acá? Ese de aquí está abriendo las puertas. Él parece que sabe algo. O puede hacer algo. Vale, vale, vale. ¡Uy! Nos está abriendo las puertas de todo, eh. Igual vamos a seguirlo. ¿Qué tenemos que hacer acá, amigo? No sé, pero él está abriendo las puertas. Entonces, o yo las puedo abrir también, no creo. ¿Qué es esto? No, no, no. Esto es una bebida. Cierra, cierra. Vamos, vamos, vamos. Ya lo perdí, ya lo perdí, ya lo perdí, ya lo perdí, ya lo perdí. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Voy a seguirlo. Tal vez el sepa. El sepa, el sepa. No, por acá no. A ver, a ver. Se torna muy rápido, eh. Comienzas muy rápido con todo. A ver, aquí no hay nada. ¿Sí? Esa es como que la cámara, la parte de control. Vamos a ver qué hay acá. Una impresora. No veo nada, no veo nada que nos ayude. ¿Dónde abriste? ¿Dónde abriste? ¿Dónde abriste? ¿Dónde abriste? ¿Acá? No, yo no tengo... Necesito una tarjeta y él tiene las tarjetas. ¡Eh! Hijo de... Ah, se puede abrir. Ah, puedo abrir. Ok, ok. Eso es un laboratorio. Hay partes que se puede abrir y otras que no estoy autorizado para abrir. A ver. Bien, acá hay una celda. Vale, vale. Vamos, 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 vamos. Cuatro no. No puedo abrir. ¡Ese, ese! ¡No! ¡Hijo de...! ¡Ah! Lo hubiéramos conseguido, chicos. Lo hubiéramos conseguido. Estoy encerrado. Necesito que alguien me libere ahora. Estaba bien, estaba muy bien. Dale. Estaba bien. Ahora para acordarme va a ser el... Uf. Bueno, vale. Aquí estoy con unos... Con una persona también que es delictiva. Pero no sé... O sea... Shop. ¿Qué es esto? ¿Es para comprar cosas? Ah, no, no, no. Por 20. A ver. Tengo 250. Eh... Sinceramente va a ser muy difícil que me pueda... ¿Qué es esto? Muy difícil que me acuerde de exactamente dónde tenemos que ir. O sea... Ya no me acuerdo, chicos. Valente y... A ver. Según por acá. Según... No, no, no. Por acá no, no, no. Era por arriba. Por la cafetería. Entramos por la cafetería. Sí, sí, sí. Por acá. Luego de la cafetería... ¿Para dónde nos fuimos? No me acuerdo. No. Era por acá, tal vez. A ver. Corre, 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 corre. Por acá. A ver, abrimos. Vale. Gracias. No puedo abrir. Hay ciertas cosas que no puedo abrir. Y no puedo tomar. Bueno, a ver. Para... No sé qué era eso, pero bueno, a ver. Chicos, creo que no me perdí. Me perdí, me perdí, me perdí. Sí, exactamente. Necesito unas tarjetas sanas para poder abrir. Y creo que ya me quedé. Hijo de eso. No me digan que me dejaron encerrado. No puedo. Prácticamente me quedé encerrado. A ver. Ah, no, ¿sí puedo pasar por acá? Ah, sí, sí, sí puedo pasar. Bien. Bien. Ok. No puedo. Puedo entrar acá, sí. Pero aquí no me funciona. No me sirve de nada entrar acá. Aquí. A ver. Oh, vaya. ¿Qué es esto? Un botiquín. Perfecto. Tenemos un botiquín, chicos. Tenemos una entrada por acá. Es un lugar oscuro. Derecha, izquierda. ¿Quién es él? ¿Quién es él? 1200 de experiencia. Me vale 1200. No tengo. No me alcanza. Esa es una... Es una llave. Esqueletón. No me alcanza. Pero encontramos... Este señor está muy raro. Muy perturbador. J.R. Frey. Nos puede vender, pero necesitamos dinero. A ver. ¡Uy! Me asustaste. Ah, es que no sé si avanzar por acá. A ver. ¿Qué hay acá? ¿Podría agarrar algo acá o no? Ah, me voy a perder, chicos. Es que esto está... Está muy largo. Muy grande. Muy grande. Demasiado grande. Otra entrada. Me da miedo subir, pero bueno. Vamos a probar. ¿Dónde nos lleva? ¿Qué es esto? Creo que aquí ya no hay salida. No. Aquí ya no hay salida. Pero bueno. Vamos a regresarnos. Y vamos a ver. ¿Hacia dónde más podemos ir? O sea, los efectos de sonido están muy bien. Es más, creo que... Bueno, no sé. Pensaba subirlo un poquito, pero creo que está bien. Vamos a ver los mensajes. Igual me... Ah, miren. Ya encontré algunos acá. No, están hablando en portugués. Bien. Ya me encontré con unos de acá. Vale, somos... Somos tres. Somos tres que estamos... Pues en la parte baja. Voy a seguir a Andro. Probablemente él sepa algo. Con la melena larga. A ver. Store, Star, Río. No sé qué será esto. Uh. No, 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 no. Corre. ¿Cómo me salgo? Ah, ya. No. ¿Cómo me salgo? No sé cómo me salgo. Ah, ya, ya. Se sale solo, se sale solo. Vale, vale, vale. Vale. Hay otra subida por ahí, chicos. Y hay otra por acá. Pues bueno, vamos por acá. Vamos a arriesgarnos por acá. No quiero dar vuelta en círculos. Sería horrible. Ah, perdón. Era acá, era acá, era acá. Yo según... Él creo que me está siguiendo. Porque piensa que... Uh, más abajo. Vale, él puede, él puede, él puede. Ahí tiene la llave, tiene la llave, tiene la llave. ¡Uy! Tenemos un... Un marro. Tenemos un marro. Tengo un marro. Con eso podemos romper algo, no sé qué. ¿Qué es esto? Ah, ya, botiquín, botiquín. No me vayas a encerrar, eh. Me vayas a encerrar. Acá hay una tarjeta. No sé si ya la utilicé. No, creo que no. A ver. Vale, vale. Estamos ya en un lugar por acá. ¿Sale? A ver. A ver, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? ¿Puedes agarrar eso o no? No, 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 no. Vale. ¡Uh! ¡Lala! Atácalos, atácalo. Corre, corre, sube, 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 sube. Es un ascensor, eso es un ascensor. ¡Uh! ¡Llegamos! ¡Corre, corre! ¡Uh! Vale, vale, estamos afuera, estamos afuera, estamos afuera. Voy a guardar esto. Voy a poner a mi vera persona. Corre, 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 corre. Éxica. Ahí está la salida, chicos. Creo que lo conseguimos. Ahí está la salida, ahí está la salida. Ah, vale, 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 vale. Vámonos, vámonos, vámonos. Abre, 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 abre. Abre, abre, abre. ¡Oh! ¡Lo conseguimos! Conseguimos salir, wow. Conseguimos salir. Vaya, nos dieron un arma. Ahora, este, somos personal, por allá, somos personal, somos personal, este, que vamos a hacer, yo convido, ¿no? A hacer de las nuestras. Tenemos que atrapar a los, a los, este, ¿qué es esto? A los prisioneros, disculpen, estoy comiendo unas gomitas, se me antojó. Y, bueno, ¿puedo cerrar esto? No. Wow. Está padre, disculpen, me estaba, estaba, necesitó tomar un poquito de soda. Que si no, me voy a ahogar ahorita, chicos. Está, está padre el juego, me está gustando. Me está gustando. Vamos a ver, vamos a hacer la de, a ver qué tal nos va. A ver, ahora somos, este, pues obviamente, a ver. ¿Cómo, cómo me salgo? Continuar, ¿cómo, cómo, cómo continúo? A ver, a ver. A ver, click, no sé cómo continuar. Bueno, o cómo disparar, no sé, pero no se quita eso. You are el prisionero escapado con facilidad. A ver. ¿Cómo se quita eso? No sé, no sé cómo se quita eso. ¿Con té? ¿Qué es con té? Ah, vale, vale, con té es como para disparar. Vale, parece que nos dan dinero por cada vez que estamos consiguiendo todo. ¿Pero cómo se quita eso? No sé. Es un poquito molesto. A ver. No se quita, no se quita. No se quita eso, no se quita eso para nada. Bueno, creo que vamos a dejar hasta aquí el video de hoy, bandita. Voy a ver qué tal, cómo puedo quitar eso de Chao si surge. Puedo quitar, pues, las letras, no sé. Me ha gustado el juego, la verdad. Está muy genial para la primera, primer contacto, me gustó. Primer contacto y ya lo superamos, la primera ronda. Y vamos a probarlo, a ver qué nos resulta ser ahora parte de este como calabozo muy grande, una prisión súper grande. Y vamos a ver cuántos reos podemos atrapar, buscarlos y asesinarlos, matarlos. Bueno, no sé, en fin. Pero bueno, banditas, si les gustó este video, un súper like. Nos vemos en un próximo video de Roblox también. Cuídense muchísimo y ya también vienen las videoreacciones. Hasta la próxima, no se les olvide dejar su like. Nos vemos, bye.